El Atlético de Madrid visita hoy Stafford Bridge con la intención de cerrarse a sus opciones de clasificación en la Liga de Campeones. Abel podría reforzar el centro del campo y dejar más liberados en punta al Kun y a Forlán. Raúl García Cleve de Asunsao pondría en el músculo y Simao actuaría de enganche. Los madrileños, que ayer se recitaron en el césped en el que disputarán esta noche el encuentro, se juegan sus últimas bazas en el doble enfrentamiento ante los ingleses en las dos próximas jornadas. Por su parte, el Chelsea busca una victoria que le dé prácticamente la clasificación para octavos. Los ingleses han ganado sus dos encuentros disputados hasta ahora, ambos por un gol a cero. Los Blues llevan desde 2006 sin perder en competición europea en su estadio. Sin embargo, vienen de perder este fin de semana ante el Aston Villa. En el resto de grupos, el Manchester juega esta tarde en Moscú ante el CSKA, mientras que el Vosburgo recibirá el Besiktas. En el grupo A, el líder Bayern de Múnich viaja a Bordeaux para visitar el Girondins, mientras que la Juventus espera lograr su primera victoria en casa frente al Maccabi Haifa.